El campo de la comunidad en Colombia El campo de la comunidad en Colombia El campo de la comunidad en Colombia y considerando que es fundamental tomar conciencia acerca de la importancia y necesidad de preservar el medio ambiente que el ciudadano plenamente borbleto, vecino de la ciudad de Rollito con esfuerzo y dedicación toda la semana realiza actividades de recolección de basura que se encuentra en el costado de la ruta provincial de 52 en el tramo referido invitando a sí mismo a los demás vecinos que se sumen y colaboren con dicha tarea que su trabajo es un ejemplo a seguir al punto tal que han incentivado a muchas personas a unirse y forma parte de este grupo que dedica su tiempo a realizar acciones positivas en beneficio de toda la sociedad que su iniciativa ya ha sido reflejada y reconocida por diferentes medios de comunicación como así también por diferentes vecinos que han hecho llegar a su agradecimiento por tan noble tarea que su accionar sumamente valioso para nuestra ciudad y medio ambiente es digno de reconocimiento también por parte de la municipalidad de Rollito en representación de todos sus habitantes por dicho motivo se propone que se declara intermunicipal las labores realizadas con la finalidad de destacar y premiar las acciones que el ciudadano Clemente Borleto se encuentra llevando a cabo en beneficio del medio ambiente y de la ciudad de Rollito por lo cual artículo primero declara que de interés municipal la labor llevada a cabo por el ciudadano Clemente Borleto consistente en tareas periódicas de recolección de basura es arrojada al costado de la ruta E-52 y los demás conceptos denunciados en el vistio y considerando artículo segundo torre sin reconocimiento formal al señor Clemente Borleto por las labores realizadas artículo tercero entre ese copia enmarcada la presente declaración al ciudadano Clemente Borleto artículo cuarto de forma ciudadano de Rollito 2 de octubre de 2018 artículo número ну Gracias por ver el video.